Mi experiencia en Retolab 2019 fue súper enriquecedora para mí y para todo mi equipo. Tuvimos la oportunidad de codearnos con otras empresas del sector, competir, trabajar con un cliente real que fue muy importante para nosotros. Entertraining es una plataforma de realidad virtual que le permite a los nuevos empleados de Ecopetrol tener una experiencia de capacitación disminuyendo el nivel de riesgo. Se presentan muchas situaciones de riesgo en campo, cuando la gente está aprendiendo, entonces a través de unas gafas de realidad virtual, las personas hacían una simulación en un ambiente real y encontraban los posibles riesgos. Este tipo de convocatorias nos permite hacer ese acercamiento y lograr un vínculo, una alianza estratégica y tener un proyecto a futuro. Eso es una ventana que nos permite no solo llegar al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Aportarle en este momento a todo lo que sea desarrollo de tecnologías al país es muy importante. Hoy quiero invitarlos a participar en la convocatoria Retolab 2020. Estamos buscando equipos de emprendedores y empresas constituidas para que desarrollen soluciones tecnológicas innovadoras, basadas en tecnologías avanzadas como son Internet de las Cosas, Blockchain e Inteligencia Artificial. Con soluciones innovadoras para las productoras de frutas y hortalizas. Por eso, las propuestas para el Retolab deben apuntar a la conservación, a la transformación de frutas y hortalizas y a la comercialización. Estamos buscando implementar una solución basada en tecnología 4.0, mediante la cual capturemos la información que generan los recorridos de los vehículos que circulan a diario por la red nacional vial. Así que los invitamos a participar, a que vean la gran oportunidad que es de acercar a la demanda internacional con la oferta de servicios colombianos para sacar adelante este reto del país. Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de julio del 2020, así que los invito a ingresar a la selección de convocatorias en www.apps.co para que conozcan los detalles y puedan participar.